También se encuentran mal, pero esa parte no la enseñas, obviamente, porque no quieres, porque es tuya. Y no sé por qué las personas son tan malignas y tan destructivas como para estar diciendo a alguien, mira, sí vas a tener depresión, que mira cómo te estás riendo, mira, sí vas a tener ansiedad, que mira cómo te estás haciendo una foto. O sea, yo desde luego es que estoy alucinando, porque es verdad que antes de todo lo que me ha ocurrido de esta popularidad, que evidentemente yo no elegí, yo era una persona que no tenía este tipo de comentarios, la gente no me decía nada de esto. Y claro, a más seguidores, más comentarios, más exposición, más etc. Y de verdad que estoy alucinada, alucinada de los juicios que se hacen en Instagram y de los juicios que se hacen en comentarios, en fotos y en mensajes, hablando simplemente de pues es que si te estuvieses mal te estarías suicidando. O sea, ¿hola? O sea, de verdad, ¿hola con lo que está pasando ahora mismo y con todos los ejemplos que tenemos de personas que han acabado haciendo eso? ¿Hola? En definitiva, que esto os lo hago un poco como una reflexión para que reflexionemos todos sobre las cosas que escribimos y que decimos y que por favor, o sea, no se puede jugar con estos temas, que estos son temas muy serios. Y de verdad, porque me ha pillado bien, me ha pillado, como sabéis, que estoy yendo al psicólogo, como sabéis, estoy con mis pastillas que me ayudan. Entonces, gracias a Dios me ha pillado bien, pero, o sea, esto no le pasa a alguien que no le pilla bien y esto es insoportable, o sea, es insoportable. Yo mis redes, es mi trabajo también, mis redes sociales. Yo trabajo, como sabéis, como periodista, pero también trabajo gracias a las redes sociales. Y de verdad, es que que tengas que aguantar ciertas personas haciendo ciertas cosas, o sea, es que es para denunciarlo públicamente y para que la gente sepa públicamente lo que están haciendo. Y luego nos llevamos a la cabeza con muchas cosas que pasan. Y de verdad, es que esas personas que están tecleando y fomentando que eso pase, o que están haciéndolo de forma pública para que eso pase, o sea, de verdad, un poco de calma, un poco de tranquilidad y un poco de solidaridad. Que la solidaridad no se muestra cuando alguien comete una locura y luego decimos ¡Ay, qué buena persona era! ¡Qué divertida! ¡Qué buena gente! No, no, no. La solidaridad y los principios de las personas se muestran no tecleando cosas que son muy graves. O sea, y os lo digo de verdad, porque yo soy una persona que he querido hacer pública todos los temas de la salud mental porque me parecen fundamentales en esta sociedad hacerlo público. Cuantas más personas lo hagamos, más se va a entender. Y hay otras que tienen los problemas y no lo hacen públicos y lo respeto de la misma manera. Pero oye, o sea, de verdad, pensad que si a alguien no le gusta una persona, no tiene por qué seguirla. No le deis a seguir, no le deis a comentar sus fotos, no intentéis arruinarle la vida desde que se levanta por la mañana. O sea, para mí las redes es también un ingreso en mi casa. Entonces yo tengo que ver esas cosas, las tengo que ver. Solo os digo que, de verdad, si al igual que tengo muchísimo apoyo y os lo agradezco de corazón, o sea, esas personas que solo salen de sus palabras odio y violencia, o sea, por favor, ¿cómo podéis estar defendiendo una cosa y haciendo otra? Es que es de sentido común. Dicho esto, espero pasar un domingo tranquilo y feliz. Y como sabéis, a partir de esta semana os voy a contar un montón de cosas que os van a encantar, os vais a alegrar por mí. Y... Ya está. Con esto no quiero ser pesada con lo de las redes, pero me parece que es fundamental denunciar lo público. Para que la gente sepa lo que es esto. O sea, tiene que saberlo la gente. Dicho esto, siento ser tan pensada. Pero me aprecia compartirlo. Sabéis que os conto muchas cosas y me aprecia compartirlo. Y nada, un besito.